Que somos blanco y negro y si nos mezclamos llueve... Voy dudando al instante. Sembramos sobre el barro y de los oídos nos salen flores. Joder, qué puto desastre, tío. Tú eres tanta cosa que es imposible saber quién eres. Por eso a más enredo tu telaraña se hace más fuerte. Que somos blanco y negro y si nos mezclamos llueve en colores. Ahí está, ahí viene. Sembramos sobre el barro y de los oídos nos salen flores que no se ven. Hay cositas que nunca se ven. ¿Cómo explico lo que yo no sé? Que no puedo aunque quiera dejarlo. Eres como la llama, como la nieve. Como el milagro que se aparece. La peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!